Usted se quiere comer un pedazo de zanahoria, cómaselo ¿Cómo hace usted? Para mí tiene dos libras de arroba No sea tan insensato Hay un día en el cielo Esa mujer dándole avise Sí Y tú con perlita Señores, bienvenidos a Luica TV Hoy estamos haciendo un contenido diferente Para todos ustedes, gracias por estar ahí Estoy aquí con un amigo mío Un loco Que tengo que Yo le digo loco ya de cariño Pero ustedes saben que el aprecio está ahí El bárbaro es un sicario Y tenemos aquí Un tema que queremos debatir Tú sabes que En primer lugar tengo que presentarlo Ronnie, el bárbaro Que es un sicario aquí en Guaricano Tu micrófono, ponte el micrófono Me tiene mi aprecio y no hay supermercado Dime Luica, hermanito Todo bien aquí Gracias por recibirme aquí en tu casa Hermano, ¿cómo tú estás? Tú sabes que siempre es un placer Luica tenerte aquí Para tripiar un poco Teníamos tiempo para hacer esto, ¿no? Sí, teníamos rato ya al principio Ya, porque tú estás difícil, loco Difícil tan esto, mira No, no, tú estás difícil Esto es tan difícil Tú estás difícil, loco mío Mira, hoy vamos a hablar de un tema Tú sabes que Las mujeres ahora mismo Tienen como una tendencia De estar fit, tú sabes Y de mantenerse en forma Hay un training top Sí, hay un training con esa vaina Y entonces Hay muchas mujeres que están Descuidándose en otras áreas Explícate Claro Porque, oye No todo es gimnasio No todo es levantar pesas Sí Si tú tienes tu marido Tú tienes que también Darle calor Entonces hay muchas mujeres Que se están enfocando Tanto en mantener una figura Dice una vaina Bacana Que es un argueo Que tú sabes Entonces El marido de ella Le están pegando ¿Con quién? Con una gorda Dime Explícame esa vaina Antes de entrar Antes de entrar en esa polémica Ponte el micrófono Antes de entrar en esa polémica Sí Luica TV Yo le voy a hacer una pregunta Diga ¿Es parte de la dieta Tirarse la foto en el espejo? Eso es parte de la dieta Eso es parte del training Claro ¿Por qué? Claro, mi jefe Porque usted tiene que enseñar Los resultados que usted está teniendo No, no, no Es que hay algunas que van Hacen su Su membresía Ajá En Smart Fee Sí Smart Fee Que no está pagando payola ¿Qué oyeron? ¿Me siguen? Sí Y Esa abusadora Nada más van a tirar Se foto en el espejo Sí, porque hay un dato Errón Las mujeres que van Por primera vez al gimnasio Y lo que tienen son dos meses ¿Qué más? Ni un mes Oye Dos semanas Dos semanas Bárbaro Y ya están con un foteo en el espejo Pues bien, esas mujeres Retomando el tema La pregunta que me dijiste Sí Pégate el micrófono Luis Ahí Tú sabes que es mi primera chamba Sí, sí Él está nervioso Porque está aquí En esta plataforma Esto es malo Porque está tranquilo Coge lo suave No hay presión Hay una mitad bacana Coge lo chillin Ubica TV Sí Esa mujer Tienen que ponerse palo de ella Ajá Esa mujer le están dedicando Dora al Instagram Ajá Chévere Hay mujeres que están confundiendo La ropa de ir para el jean Sacándola de que pa' irse para la discoteca Para que le vean la nalga para arriba Eso fló no está No, no 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 voy contigo ahí No, no Te voy a dar una lunai Te voy a dar una lunai Dámela Te voy a dar una lunai Eso, esa licrita Exótica Las mujeres están exóticas Con eso entonces Yo vi una viejita en esto ¿Qué pasa con una viejita? Pues yo vi una licrita Una viejita Con una licrita de esas Que sacan nalgas ¿Quién? ¿Qué pasó? Quería probarla en sal Es verdad Explícala contigo ¿Qué probarla con sal? Tú sabes Y él ve un Bieber Y no le eche sal Tiene que darle su toque de sal Claro Yo que produjo Tenemos aquí el barro también Detrás de cámara Llega del abusador Entonces tú sabes que Las mujeres se están descuidando Con los tigres O sea Mucho gimnasio Mucha dieta Mucha vaina Entonces el marido solo en la casa No solo no Lo peor es que ellas están matando Pégate el micrófono Lo peor es que ellas están matando En su jean Dándole a bici Dándole a esto El entrenador le dice Y que así no Pero por atrás pegado el entrenador Ajá Porque es un sabroso Claro Y el marido acotado con una gola En el 3D Eso es lo peor del caso ¿Y cómo esas mujeres llegan a la casa Loco sabiendo eso? Y ellos lo saben Sí Porque tienen que saber Porque las mujeres no son tontas Tú eres un gantel Tú sabes de eso Las mujeres no son tontas Ni el gantel tampoco Hay gantel Hay gantel que lo hacen Con cortina de humo Y con silenciador Y guante blanco Con guante blanco No, claro Todo el mundo tiene su táctica Claro Pero cuando explote Esa Oppenheimer Entonces tú crees que La recomendación es que Las mujeres tienen que estar Más pendientes del tigre Del gantel No acomplejase tanto Se acompleja mucho Que tienen Dí que dos, tres, librechichos Severino Sí ¿Tú me entiendes? Ajá Entonces no pueden estar acomplejándose Entonces Tu consejo O sea Un consejo que tú le puedes dar De tu experiencia Porque así como ustedes lo ven Así Dí que tranquilito Dí que con la gorra para atrás Él no pinta santo Yo soy casado Yo sé que tú estás casado Pero tú no pinta santo Porque antes tú casaste Tú corriente a la calle En el maratón del cabo Exactamente Entonces tú le das los códigos Ahora a las mujeres Que te están descuidando De los gantes Sé tú Mira la cámara La cámara es suya Sé tú Tengo que mirarte a ti Para que tú me entiendes Ok Entrate en el personaje de la mujer Sí dale Soy yo Sé tú Ajá Mi hija Que tú eres bonito Una muchacha dedicada Entiendes Tú con un manicure Y un salón Tienes Entiendes Estudiosa Entiendes Tienes todos los privilegios del mundo Tienes hasta los ojos de colores Sí Pero quiere estar en el trading topping Allá en el gym Sabes que las mujeres parecen pulpo ahora ¿Por qué? Claro Todos lo quieren hacer Todo La tendencia Y hay un fallo Con la mujer Y ahora que quieren ser Empoderada Y tienen un déficit ahí Ese es un punto Muy importante Que las mujeres no entienden Las mujeres tienen su rol Dentro de la sociedad Igual el hombre Entonces Explíqueme eso ¿Por qué las mujeres ahora tienen Esa fama De ser empoderada Y ponen huevo Lo ubica TV Ponen huevo Porque a la hora en punto Que ellas quieren ser empoderadas Para ellas ¿Qué es empoderada? Trabajar Y buscarse su chelito ¿Verdad? Sí Pero cuchaeta Cóge ese cojín Para que te pongas cómodo Ponte Que está bien picante Ya me puse cómodo Diga lava Alguien diga lava Al lava Dale Trabajan Ajá Ahora tienen feria deportiva Sí Llevan la feria a la casa A la hoja Pero siguen haciendo el oficio Siguen lavando Cocinando Sí Esto no se empoderó Nada Usted lo que está ayudando Mal hombre ahora Pariguaya Quédese con su rol Llama de casa No haga nada Y ese gante Le va a poner la feria Claro Pero ahora usted paga su salón Usted porque trabaja Sí porque es otra Oye Están empoderadas Aportan a la casa Pero no ponen A una sirvienta Siguen haciendo el oficio Ellas Son ellas Que están haciendo Todas sus vainas No se empodero Nada Usted lo que está pasando Por Pariguaya Lo que había Mi locura automática De Didi Hay un déficit También hay ¿Me sigue? Déficit mental Problema serio Yo siendo mujer Yo Yo En mi posición Yo lo que hago es Que no riego Un currículo Ni matar ¿Y por qué? Que empoderar Del coñazo Mi rol es Hacer ama de casa Y el suyo Entrega la feria Exacto Porque hay muchos tigres Que hacen eso Usted es parte de ese clan Usted llega aquí a su casa Uy Yera ¿Qué es lo que? Mi hermano Llegaste Ahí está Pamela Toma Pamela Hoy estamos aquí ¿Usted entregó los cuartos? Yo la mojo Yo la mojo Ok El que está aquí ya Hoy 15 Porque lo debe todo Sí Todo lo debe Hoy 15 Hay tigres que Hay tigres que están forzados Yo no debo a nadie A la vida Hay tigres que van forzados Loco Los 15 Los 30 ¿Eh? Pero entonces Para no desviarnos del tema Las mujeres Que tienen esa rutina De estar bonita De estar Dicke Plain Tú sabes Los cuadritos Que la figura Porque esa es otra Ahora mismo Como vivimos En una era digital Las mujeres están viendo Que fulana de tal Está pimpiada Que los vestidos Le quedan bien ¿Me entiendes? Las blusitas Le quedan pegaditas Los péfere Lo tienen bien levantado Entonces las mujeres Quieren como Hice por ahí Pero están De cuidando el gantel Sí En parte En parte En parte En parte Yo le entiendo Porque es un problema Andar con todo Lo trata en el piso Sí Todo lo trata Regalos carteros Por allá Sí Tú sabes Entonces Se le entiende Pero es que no Que le están dando Muy duro a eso Y están descuidando Al gantel Con lo que El seso oral Tiene que Meter el manubio De ventana a eso ¿Están flojongas? ¿Están flojongas? Los gantel Se están poniendo Rodillera y caco Y están doblando Acotados Llévese de mí Rodillera Se pone ahora Rodillera y caco Y dobla acotados Fórmula 1 El diablo Ese código Decífralo aquí Ahora Para lo que te ve Tú sabes Dobla acotado Dice Doble Ajá Pero ya los gantel Saben que se están pelando Cuando doblan Ya se están Sí Con rodillera Y doblan Fórmula 1 Sí ¿Tú me entiendes? Eso es lo que están haciendo Y las mujeres No lo están copiando Y cuando tú vas Con ese caco A doblar A doblar Claro No pero mira Tú sabes que En realidad En realidad O sea Hay mujeres Que son expertos En eso En doblar también No en doblar No en lo que tú dijiste Ahorita En el sexo oral Ah en el sexo oral Claro Hay mujeres Que no se descuidan ahí Normal Entonces ¿Qué pasa Si esa tipa Que está yendo al gimnasio De luna a sábado Porque esa es otra Esa es otra ¿Qué tú haces de luna a sábado Loco Yendo al gimnasio Y el mario tuyo Trabaja tres días a la semana Y ponen un whatsapp Y que hay que Meta del día Sí Meta del día ¿Qué meta Maldita meta Meta le pusieron a Facebook ahora Exacto ¿Qué meta el diablo? ¿Qué meta? Dime Pero ¿Cuál meta? Sí Usted Luguelín Santo Dice que una comida balanceada Lo ponen en Instagram Lo ponen en un whatsapp Entonces cuando llegan a su casa Hay un desastre Hubo uno un cuento De una loca Que estaba Ella está acostumbrada Como si no Caldero Calderote Un plato hondo Dando los chinos Se meten la sopa ¿Tú sabes de cuál es lo? Sí Y esa abusadora Quiso Ponerse fitness Y lo que se comía Era dos pedazos De tayota Dos hite brócoli Samungo medía Iba entrando Tú sabes Iba entrando al metro No aguantó No aguantó Se desmayó Se desmayó Y más que tú sabes Que el metro Un bobo también El metro Un bobo En la tarde Cuando se juntan Todos los olores Te da como una vaina No sé si ustedes lo han sentido Paco Rabani Paco Rabani Paco Rabani Sí Tú te asfixias feo Dos doce Dos doce Ocar de la red Andan una aroma Y adentro duro Y un arroz Y no el de la McDonald No, 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 no Para nada hermano Pero de verdad De verdad Yo te creo eso En el metro Loco A las seis de la tarde Tú sin comer Mira Hay que llamarte el 911 Si ella hubiera estado como antes Dándole al caldero No le pasa Pero estaba A dos hite brócoli Hay que llamarte el 911 Mira que ella estaba Se levantó temprano Si Lúmino guay Ajá Dos hite brócoli Si Y así paró el día entero Coño bro Qué problema Como diría un Un poeta mexicano Llamado Marco Antonio Solín Si ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar Con estas mujeres? Un poeta dominicano Llamado Bullín 47 Si ¿Qué dices? Esto no se sabe Dónde vayas a parar Normal Ni yumbo ni pequeña Normal Entonces su recomendación Para esas mujeres Que están descuidando Al gante Y el gante está mangando Como tú sabes Están descuidando ellas mismas también Con lo que es la alimentación Hay una cadena alimenticia Si Hay una cadena alimenticia Que es como la pirámide de ejito ¿Entiendes? Ellas no saben eso Ellas creen que Van a coger una gatriz Una úlcera Una enfermedad rara de esas Hepatitis A ¿Entiendes? Hepatitis B El abecedario completo Lo que el diablo ¿Tú sabes que las mujeres Que las que más se cuidan Son las que más se enferman? Eso es como el coronavirus ¿Tú sabes con el coronavirus? Que estaba todo el mundo Dice Tapado Hasta los ojos Y a veces había mujeres por ahí Que andaban así Con un trapito De su casa A mí me dio A mí me dio el coronavirus Seis veces en la mente mía Seis ¿No? Seis A mí me dio dos veces Yo me sentía Tú sabes A mí me dio dos veces Yo estornudaba Y ya yo No quería que nadie Que me pegue En la mente Eso es mental Eso era mental No trabajan con el olvido Esa gente Entonces ¿Tú crees que las mujeres Que siempre están Fís Ellas hacen Dan su menudo Al gante Porque el gante Trabaja tres días a la semana Ellas van De lunes a sábado Al gimnasio ¿Eh? ¿Cómo ellas Hacen los oficios A la casa? Esas mujeres Están rompiendo Lo que es Dormió ocho horas a diario Están durmiendo seis Se levantan temprano La dieta De esa gente Comiendo Ronnie Dime tú Ronnie Yo teniendo Vamos a poner un ejemplo La mujer tuya Pamela Que Pamela Sea free Y tú Que yo conozco El menú tuyo ¿Tú aguantarías La dieta De esa mujer Aquí? La salvación individual No puede mezclar La mierda Con la vaselina Jamás Usted se quiere comer Un pedazo de zanahoria Cómaselo Cómaselo usted Para mí Tiene dos libras De arroz blanco Normal Normalito Tíreme dos libras De arroz blanco Y si ella amasa La comida Dice Mira negro Eso es lo que te guardé ¿Pero cuál negro? ¿Pero cuál? Dice Una pechuga a la plancha Sin grasa Eso es para ir Uno huevito Un chin de aguacate Y dos tomatitos Yo se lo aplaudo Pero a mí tiene que hacerme Un revoltillo de huevo Normal Dijo Un día me le queso y jamón ¿Entiendes? Los tres golpes de tado ¿Tú permitirías Que para mí No, es que yo no voy a pagar Para levantar hierro Esas mujeres están locas Esas mujeres pagan Para levantar hierro ¿Y cómo eso? ¿Dónde andan pagando En Metaldón Para que tú se lo levantes a ellos? Anda para el diablo ¿Eh? ¿Entendiste? Sí Ellos pagan en el gym Para levantar hierro Y Metaldón Le está pagando a gente Para que se lo levanten Un consejo al Gantel Ya para terminar aquí En Wicca TV A usted que está viendo La entrevista aquí Suscríbase Dele a la campanita Dele un consejo al Gantel Mire la cámara Y esa cámara es suya Dejela al Gantel Dejen su comentario Sí Al Gantel Al Gantel Que está Mangando con la gordita No sea tan insensato No sea tan insensato Hay un día en el cielo Coño, brother Esa mujer dándole a vice Sí ¿Y tú con perlita? No, así no ¿Y con perlita? Le dije a Don Cangrejo Que él está mangando Bárbaro ¿Con quién? Con perlita El diablo Y la mujer de desasitia Que viene con esa ligra moja Ahí abajo Sí En la parte íntima Suda ahí También aconseja Que no permita Que el entrenador Se le esté pegando tanto Que mira, me mole así Ponle ya así Por atrás Esos son unos tigres Yo no he visto entrenadora En el gimnasio Dice entrenadora personal Yo como en la uni ahora Nada más hay hombres Que están estudiando ginecología Hay un problema Y tienen que manejarse Señora, esto fue la entrevista Con Ronnie El bárbaro Un tipo que conoce de la calle Un tipo que es un gantel De verdad Está tranquilo aquí en su casa Tú sabes Estamos chilling aquí Normal Bebiéndole un traguito Y hablando De algunos temas Sociales Que siempre hemos Hablado aquí en la casa ¿Cómo te podemos seguir En las redes, Ronnie? Oh Ronnie Jason Ronnie Jason Con G de gato Sí Y Lo vamos a poner ahí Lo vamos a poner ahí Tranquilo Sí Fúmelo ahí abajo Para que los tigres me sigan Deje su comentario Suscribase al canal Nada personal Mami chula Normal Dándole par de tics Normal Que te spray Sí ¿Entiendes? Para que ustedes Se sepan desenvolver Tú te sabes la frase Luica TV Oh Luica TV Si no te ve hoy Te ve mañana Mañana Pero Luica Te va a ver Ya tú sabes Esto es Luica TV Pero